Una gran arena alfombrada de sangre. Un gigante muerto. Un precio pagado y saldado. Mas antes de que el rey ayude al jinete, deberá reunir a su corte de los muertos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El renacido del polvo. Yo quiero que... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Agratándenos de Dios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sabas tan bonito la velocidad muy difícil ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Soy su fiel servidor. Olvidas tu condición, Nefelin. Puede que seas un jinete, pero yo soy un señor de los muertos. Y tu rey exige una audiencia. Este rey no pertenece ahora a la corrupción. Ningún ser vivo puede oponerse. Tú me juzgas mal. Avalgas sin el respaldo del poder de los sellos. No sobrevivirías ni al reto más sencillo del reino. He derribado al campeón de la arena. Eso solo era un juego, jinete pálido. Hay otras pruebas destinadas al castigo. Habla con la voz de la arena dorada. Pregunta por el sicamerón. Si vives, hablaremos de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!